Más de 700 estudiantes del municipio de Yarumal participaron de las terceras Olimpiadas Matemáticas Municipales. La Institución Educativa San Luis, la Ciudadela de Horizontes y la Institución Educativa de María albergaron a los estudiantes que midieron su talento en las ciencias exactas. Sí, lo que hemos tratado de que los muchachos entiendan es que la matemática no es simplemente una materia académica de cumplimiento curricular, o sea, de que es una materia que tienen que cumplir para graduarse, sino que es parte de un proceso de crecimiento, de solucionar problemas, de entender la vida cotidiana y el tema de este año era el medio ambiente y la convivencia. Más de 300 estudiantes quedaron por fuera de estas Olimpiadas debido a la disciplina que se promueve desde las mismas. Bueno, el primer año, en el 2009, tuvimos 700 muchachos, el año pasado 900 y este año 745. Quedaron por fuera, yo creo que hubiéramos llegado a los mil y pico muchachos porque siempre hubo 300 y pico por fuera, pero porque dejaron para última hora la inscripción y ya se están comunicando para decir que ya se quieren inscribir para el próximo año para que no les pase lo mismo. La Ciudadela de Horizontes albergó a los estudiantes de la zona rural, quienes fueron atendidos de la mejor manera por parte del comité organizador. Qué más que vinimos a participar, a dar nuestro conocimiento al municipio. Los recibieron súper bien, es una parte donde quieren mucho a las personas y las valoran. Tuvieron un comportamiento y las organizaron estratégicamente para que los estudiantes pudieran evolucionar y dar buenos resultados. La organización del evento dejó las mejores impresiones por parte de los visitantes. Me atendieron muy bien, con mucha amabilidad, nos han puesto todas a nuestra disposición de lo que necesitemos, porque en realidad fue muy bien distribuida, los señores que nos ayudaban y nos orientaban estuvieron muy bien en su trabajo. Las ciencias exactas ahora tienen más seguidores, pues con estas olimpiadas, el temor a las matemáticas se está ahuyentando de las aulas escolares.